Es una chica muy distinta, amazónica, es todo. Realmente tiene un mundo tremendo. Es una chica muy ordenada, muy buena. Todo el mundo la quiere mucho, dijo el cantante en una entrevista. Mariela Sánchez actualmente se encuentra en Villa Carlos Paz. El amor entre la empresaria y el cantante surgió por casualidad, pues el trabajo los unió, debido a que Mariela es agente inmobiliaria, se dedica a alquilar y vender mansiones en Carlos Paz. Cristian Castro contó en qué momento se dio el amor a primera vista entre ellos. De pura casualidad, yo quería alquilar una casa allá y de repente aparece esta chica y digo, Dios mío, me quiero morir. Esto es lo que estoy buscando en el mundo. La verdad es que me gustó mucho, le escribí. Dije, ojalá le caiga bien. Vamos a ver si se puede. Seguro tiene novio. Por suerte me dijo, no, acabo de terminar y digo, ay, ¿tendrás un espacio para mí? Contento y luego me vine, le alquilé una casita. Contó el famoso en el programa Instrusos. Que picarón y mujeriego salió este hombre. Gracias. 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 Gracias.